Hola, ¿qué pasa chavales? Soy Espíritu y seguimos en el segundo capítulo de Estelar y no sé hasta dónde vamos a llegar Espero que lleguemos bastante lejos, aunque a lo mejor me matan en dos o me da un infarto antes Yo qué sé, no sé, ¿vale? Vamos a ver lo que podemos hacer y ya veremos hasta dónde podemos llegar Tenemos que llegar aquí, que ya ha jodido, ¿vale? Porque vamos a investigar esto Porque tenemos que entrar en el sol, tenemos que recuperar la tierra, tío Tampoco hemos sido muy lejos desde la tierra Que está aquí, al sistema solar de la tierra, que está aquí, hasta dónde hemos ido Bueno, vale, hemos ido lejos, ¿vale? ¿Dónde está mi planeta inicial? Aquí, en Deneb, ¿vale? Estábamos lejos, pero bueno, no pasa nada Eh, eh, nave, ¿esto qué es? Nave de constructora, aquí Ah, vale, Alberto, perfecto, estamos... ¿Qué ha pasado? Algo roto Ah, vale, hemos hablado con esto Uy, no está mal, estos son igualitarios y chenobos, vale, fanáticos Nuestras guerreras saludan, perfecto, hemos finalizado Somos buenas personas A ver, contacto, estamos con la tierra, un niño Eh, hemos pasado a un menos 365 A menos con la tierra, poco a poco estamos aumentando un poco la... la costa, ¿vale? Eh, la exterioridad estatal, lleno de cláteres, se dispone, eh... de equipados de armas Parece que fue utilizado para prácticas de tiro hace unos 2.000 años Eh... la lectura de la energía residuala le sugiere que problemas a armas cada vez más exóticas Incluidos bombas sub... eh... subespaciales y alguna clase de generador de singularidad Nuestros científicos quieren estudiar Interesante, por supuesto ¿Dónde está eso? Aquí, coño ¿Por qué me cierra toda la frontera? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para que me odien tanto? A ver, estos estaban aquí Vale, pues mira, estos podemos mandar... yo qué sé Receptivos, vale, vamos, diplomacia Vamos a mandarle... mejoras relaciones por ahora, va A ver si no le caigo tan mal a todo el mundo, por lo menos ¿Cómo yo? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué es esto? Imitación al pacto de una agresión ¿La tierra? Oh, claro, sí, por supuesto Me llevo bien con la tierra Eh... vale, por fin Esto es lo de la red eléctrica que me da Eh... Ah, vale, red eléctrica entiendo que es como lo otro Vamos a mejorar... rendimiento Está haciendo investigación un 10% Me parece bien Todo lo que sea ciencia es bueno ¿Cómo? A ver, firma de protección Nos queremos meter en vuestro imperio Eh... No queremos meter a vuestro imperio en un conflicto Pero es evidente que Si nos unimos contra posibles amenazas Nos merecidamos los dos Efecto Firmas un pacto de defensa De... eh... Si alguno de los dos está atacado El otro acudirá a su defensa ¿A uno? Vamos a aceptar Son humanos, o sea Solo... Solo con ellos Y por cierto Contacto Puedo permitir a los humanos Eh... Diplomacia Eh... Eh... Firmar pacto comercial No, todo es Efecta su pacto comercial Con este imperio Así Aumenta el valor de redes comerciales De los dos imperios Aumenta su confianza Ante los 25 cada mes Hasta un total de 100 Nos costará hacer 25 cada mes ¿Vale? Información compartida Nivel mínimo 20 ¿Vale? Eh... ¿Esto qué es? Aceptación más 8 Y sería con esto Vale, vale Un momento Cancelar Antes de hablar de esto Firma un acuerdo de investigación Uh... Esto sí que me tienta ¿Vale? Confirmamos Y me gustaría Eh... Garantizar la independencia ¿No? Ofrecer tratos de Apertura de fronteras No vemos ninguna razón Para restringir Confirmamos Perfecto Nos han cerrado las fronteras Pero ya no A ver En principio Ahora tienen que aceptar Ellos ¿Qué es esto? Pues poner embajada Efecto Un ET quiere Atrecer embajadas Vale, aceptamos Eh, me llevo bien conmigo mismo Con los humanos Tío Con lo único que me llevo bien Eh, vale Mira, han aceptado el Firma de acuerdo de investigación Perfecto Ah, vale Investigar Ah, me han abierto la frontera Vale, ya podemos ir aquí ¿Qué es lo que yo quería? Joder, lo que me ha costado Eh... Un montonazo, eh ¿Esto qué es? Eh... Firma de pacto comercial Aceptamos Todo lo que sea bueno Todo es bueno No me voy a quejar Vale Puedes irte hasta aquí Perfecto Vale, lo bueno Si me quedo con este punto de aquí O sea, incluso con este Hago un cierre Que flipa de fronteras O sea, que estoy contento Entre comillas Eh... Como sospechamos En las teletas Aperca en su interior Una gran masa de metal Que parece ser Alguna clase de maquinaria Eh... Proceder con cuidado Los datos Redecorriador Nuestra una comunidad Que los componentes Contienen grandes cantidades De energía almacenada Aunque seguimos Sin conocer su propósito Proceder con cuidado Hemos hecho bien En ser precavidos Se me ocultaba en su interior Una... Mi... Miríada De drones mineros Oh, excelente Perfecto A ver Como estamos aquí Vale Lo dicho Si consigo cerrar hasta aquí Somos el puto amo Vale Porque me quedaré con todos estos planetas O eso es mi intención Vale Vamos para allá Vamos para allá Esto lo quitamos Esto lo quitamos Esto lo quitamos Vale, vale, vale Obviamente este planeta Investiga, investiga Investiga Este hombre Lleva aquí 200.000 años Para acabar esta mierda ¿Eh? Declaración de guerra No A ver, espérate, espérate Vamos a dar la pausa ¡Pausa! Humillarlos Obviamente Establecer Vale, esto que es Estamos en guerra Eh... Atacante Efecto Exilio Es humillado Su ganancia de influencia del medio Y su felicidad de superación Se lucen durante diez años Cada cien Ah, vale Ah, solo humillarme ¿Qué bien? ¿Quién es este? Este ¿Por qué? Podemos decirle Oye, la tierra me ayuda ¿O cómo eso? Eh... Esto está ahí Esto ¿Dónde está esto? Vale, me he perdido A ver, tenemos que investigar esto Que lo estamos investigando Esto Y nada más, ¿no? Solo esto Vale, entiendo que mi flota de aquí Que aquí tengo un astillero De seiscientos Vale Si a esto le mando esto Ya tenemos un ejército bastante Un poquito más tocho Obviamente hay que contar ¿Esto qué es? Eh... Puta cascada Más diez Vale, probabilidad de retirar De combate Muy Eh... Nada Y esto es Mantimiento Nada menos diez Yo creo que este Daño de armas Vale Vamos para allá Vale Interesante Pues nada, tío Estamos en guerra Contra esto 570 No es mucho Vale Y si mi nave llega aquí antes Vamos a tener suerte Vale Nave constructora Necesito que hagas esto Y cuando acabes Hagas esto Este planeta Si lo podemos Hacemos que la transformación De este planeta Vamos a flipar Y este Con este solo Ya cerramos aquí la frontera Así que estaremos bien Ah, no puedo No puedo Ah, porque tiene que estar Alrededor del agujero negro Vale, pues nada Me la juego Vamos directamente aquí Y ahí tendremos La frontera cerrada ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Dónde? ¿Dónde es eso? Ah, aquí, ¿no? Este está investigando ¿Cómo va esto? Ah, vale ¿Y tenemos otro? No, ¿verdad? Dentro de la frontera No tengo ninguno más No Bueno, es lo que hay Vale, estos Ah, mira, este ¿Qué le pasa? Tiene nueve huecos Y me está diciendo Que necesitamos Vale ¿Qué podemos? Distrito no me interesa Distrito me dan Valor comercial y servicio Ah, no, mira Me da Dos de servicios Y cuatro de valor comercial No está mal Eh, creo que lo suyo sería Vamos a hacer tres de estos Por ahora Vamos a hacerlo Donde me lo piden ¿Vale? Obviamente Vale Eh Dime que llegamos rápido Vale, hemos llegado rápido Vamos aquí Vamos a poner velocidad lenta Para ver cómo funciona esto Aquí tengo mi ataque de 500 Más la nave de 600 ¿Vale? Vamos a intentar que mi 10 corbetas Apoyen el ataque de esto ¿Llegar o qué? Macho Hay que atacar a esto ¿En este hotel? ¿Cómo? Mnethead ha declarado Que ha quedado Su rival Esto empeorará Simplemente su relación Diplomática ¿Vale? Vamos a ayudar aquí Por favor Para que guste el combate Entiendo que sería aquí ¿No? Vale, está igualado 10 naves contra 11 Bueno, tampoco hay tanta diferencia Pero tenemos la fuerza De la base estelar Entiendo que debería Vale Mira a ver si le podemos Tomar alguna Esa es una nave colonizadora He perdido uno Y yo otra ¿Vale? O sea, en principio Por fuerza Estamos jodidos No, no voy a retirar Tenemos que aguantar Como unos machetes Vale Podemos matar Lo que queda Otra que cae por ahí Perfecto Vale, yo estoy perdiendo Otra ¿Esto qué son? Corbeta Corbeta En retirada Ah Corbetas en retirada Ah, correcto Me quedan 8 y hay 7 Vale Oye, pues están aguantando Esta mierda no hace nada Vale Creo que se están retirando Vamos a ver si conseguimos retirarla Vale Otra que ha palmado Estas están retiradas Vale Aquí puede ser que palme Otra que se pira Vale Espérate Hemos establecido contactos Pero mira Interesantes Interesantes Venga que estamos viendo el combate Que está guapo Vale Combate ganado Vale, vale, vale Tío, hemos ganado el combate Hemos perdido 3 naves Ellos han perdido 2 Eh, y la estación Eh, daño 95 ¿Y esto qué es? Daño total 5.400 Los otros hechos 5.600 Daño en el casco Vale, vale, vale Pues de puta madre Hemos aguantado Hemos aguantado Hemos aguantado Menos mal que hemos hecho la estación Vale, obviamente vamos a reparar esto Y esta estación de aquí Defensa Si puedo Me gustaría hacer 2 Y vamos a hacer 3 corbetas más Vale Ahora mismo estamos en guerra contra esto Que yo creo que me vendrá bien Y una pregunta Esto es importante A ver, en Unity Por si me da por atacar Capacidad de ejército ¿Puedo reclutar? ¿No puedo? ¿Reclutar nuevos ejércitos? No puedo ¿Por qué no? Ah, ejército de asalto Vale ¿Puedo hacer ejército de asalto? Me pide 100 Voy a hacer 5 de ejército de asalto de humanos ¿Vale? Y eso lo mandaremos ahí Por si tengo que atacarles Y reventarles la cabeza A estos gilipollas Vale Hemos ganado la primera batalla Vale Perfecto Pues no era broma Me ha venido de milagro Porque fijaos Que esteos Vamos a mejorar No puedo Me falta 92 Buah, me he quedado en la mierda Me he quedado en la mierda Pero mira Justamente lo que decía Hemos hecho frontera ahora mismo Y es hasta donde podemos llegar La flota ya está reparada del todo Perfecto Tenemos ahí las 7 naves 8 naves ahora Flota detectada Pero esta es de 200 Vale Esta no me duele ni nada Vale Este me está haciendo Estos están excavando Vale Están todos trabajando No debería de poder hacerme nada A esta flota ¿Vale? Por mucha fuerza y experiencia El gran mirante ha ganado Vale Perfecto Vamos a dar un momento a pausar Nada de construcción Me haces esto Y cuando acabes Te vienes aquí Vale Tú cuando acabes Todo lo que estás haciendo Te vienes aquí Vale, vale Este que me estás haciendo ahora A las plataformas de defensa Muy importante Las tíos Ah, hasta hace a la vez Perfecto La plataforma de defensa Me aumenta bastante la defensa Y ahora me falta batería No, esto no es No sé lo que estamos haciendo Preparación Esto Ah, vale Seguimos con esto Esto Seguimos en el mapa Ah, es la batalla esta Joder Vale, pues nada No sé qué están haciendo Pero les está costando Dios sin vida ¿Por qué? Ah, eh Mira, la flota humana Uh Por cierto Tú estás en guerra Entonces ahora también Los humanos Están en guerra Tiene causabilidad Contra todos estos Hostia puta Abrumador Eh, poder relativo Abrumador What? Su poder de flota Es abrumador Su poder económico Es superior Su nivel de tecnología Es equivalente What? Vaya tela No me esperaba eso Eh, en guerra con Cities En guerra con exilio Y, ah, claro, claro Hasta en guerra también conmigo Jajaja Jódete Pringado ¿Vas a asignar un líder? Vale Perfecto Vamos a esperar a que me vaya haciendo todo Aquí me están haciendo esto Vale, vale, vale No me lo puedo creer Estoy en guerra, tío Estoy en guerra Skywatch Tiene bastante fruta Ay, no sé si decir Al astillero este Que me siga haciendo más corbeta Total Siento así ¿Por qué? Ah, me cuesta más, claro Cada vez me cuesta más Por culpa de Esto que es Nada, nada, nada ¿Y aquí qué está haciendo este hombre? Ah, me está acabando esto Este está aquí Y este que está haciéndome aquí Ah, la tiene es 10 Vale, pues sabes lo que te digo Mira si te puedo venir aquí Y hacerme este proyecto de investigación Coño, pues ha vuelto más fuerte De lo que yo esperaba, eh Hemos encontrado los antiguos restos de una especie de complejo de fabricación Zybrex En órbita alrededor del gigante O, 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 o Aquí Vale Eh, los, eh Los trabajos de energía Vale, fascinante Eh, base estelar Recursos sin recuperar Zener no puede construir base estelar En Edenburn Recursos Me he perdido Vale, entendemos que Esta es mía Sí, ¿no? A ver, ¿dónde vas? Aquí tengo esta Que me estás haciendo esto Perfecto Me faltan 18 Wow Un momento ya hace aquí Nadie científica Tienes que hacer proyecto de investigación de sintema Vale Lo importante Más o menos Está muy bien Eh, si Unetetem Eh Unetetem Ha entrado Caña, caña, caña Vale Ha iniciado una Vale, perfecto Esto me da igual No entiendo ¿Y esto qué es? Eh, este y este Ha entrado un pacto de no agresión Vale, perfecto No tengo ninguna queja A ver, no, no No quiero decir nada No me importa No quiero que os peguéis nadie Sí Interesante Abre proyecto espacial Forma de guerra Sirve destruida Perfecto Eh, vale Quito parado Quitamos esto Esto Este Proyecto de investigación Correcto A ver No me rayo yo, no Este Este ¿Dónde estamos? Aquí, aquí y aquí Vale Esto Sondeo del planeta Estamos en ellos Esto lo estamos haciendo Seguir el mapa Esto también Correcto ¿Dónde? Pues estoy flipando Bueno, que haga lo que puedan Yo no quiero saber nada Vale, necesito Aumentar un poco Mis tropas Me gustaría aumentar Bastante ¿Esto qué es? Uso de límite de 11 Corbetas 11 de 14 ¿Y esto cómo se recupera? Reforzar flota Ah ¿Eso qué significa? Ah, que me está Ah, me está haciendo Las tres que faltan Ah Vale, lo entiendo Vamos a hacer esto Y después Eso no puedo No puedo Me faltan Faltan 8 de 85 Me faltan un montón de recursos Tío Nada de científica ¿Qué estás haciendo con tu vida? Proyecto de investigación ¿Vale? Tengo un montonazo de proyectos de investigación Interesante La flota esta Que no sé si viene para ayudarme A ver que si viene de puta madre Esto me está haciendo Ya tengo 4 de 5 Perfecto Y este va para allá Vale Vienen Vienen Eh Hemos encontrado Pruebas de que lo sirven ¿Vale? Un artefacto Y 300 La nave científica Se pira Obviamente Vale, vale, vale Eh Entendemos que aquí tengo esto Que son Todo esto 600 más 900 Y me atacan 900 Hostia pues Va a estar igualado Con un poco de suerte Si llega esto Esta nave científica A ver Vamos a dar la pausa A ver Pause, pause Vale, ya tengo esto Que es importante Vamos a hacer esto Por ejemplo Por ahora Tú estás aquí La nave constructora ¿Puedo hacer esto? Vale Ármelo Nave científica Necesito urgentemente Que te vayas aquí No puedes sondear No, no quiero sondear No puedo sondear Pero aunque sea Pero, o sea No puedo sondear Pero Entonces ¿Cómo lo hago? Eh, pone En la estrella de Dion Pone que No puede Eh La navegación Como que Investiga el sistema Bueno, pues Vamos a ver aquí A ver que encontramos ¿Vale? Esta nave científica Está en retirada Perfecto Y ahora Por nada Vamos a ver Qué hostia Me van a caer Espérate ¿Esta es la mía? ¿Por qué está peleándose aquí? No, tira Tira aquí Entra en órbita No me jodas A ver No No me jodas A ver No seamos gilipollas A ver tú ¿Por qué cojones Te vas a pelear Ahí Es que parecemos tontos No quiero decir nada Pero ¿Esto qué es? Vale Fuera 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 Hay flotas hostiles A ver Debemos de ganar Relativamente fácil Con la tontería De Pero bueno Que he perdido Todas las tropas También ¿Es el escudo? Onda Sí A ver He perdido mis flotas ¿No? Obviamente ¿Por qué? Porque somos idiotas La nave científica Esta sí Bueno Parece que viene a ayudarme O sea que No me voy a quejar La nave científica Parece que Quédate aquí No tenemos nada que hacer Tú estás ahí Con esto Vale Está al principio Mira Venta aquí Bueno Realmente Venta ahí A la tierra No cuesta nada ¿Cómo va la batalla? Pues Jodida Estos son torpedos A ver Yo he hecho Como dos torretas Dos Dos defensas De estas Que me las han destrozado Ya ¿No? Entiendo A menos A menos que las haya hecho En otro lado Juraría que me han hecho Ya Me han reventado ¿Ese láser es mío O es suyo? Yo no sé si estoy Haciendo daño O qué Oye Dime ¿Está viniendo? Parece ser que sí Un poco lento Pero sí que viene ¿Vale? Ellos han perdido tres Yo he perdido Un montón Me cago en tu puta vida Nave científica ¿Dónde estás aquí? M Ya que no tienes Nada mejor que hacer Venga Explórame esto Obviamente Me molaría Que me explorara esto Pero No va a llegar No, quédate aquí Va Por favor ¿Puede venir alguien A ayudarme? Ah, que son 15 naves Tío Esto le queda A ver Estación No puedo retirar Habilidad Según esto Dice que estamos orando Pero yo no me fío Un pelo Si no No hacen nada Los misiles Yo se lo veo Que estoy perdiendo Pero Ah, vale Estas están en retirada ¿No? Pero le quitamos vida Yo creo que no quito nada Vale Vamos a ver Aquí Va siendo hora de mejorar ya armas ¿Vale? Vamos a mejorar los láseres ¿Dónde están mis flotas, tío? Nadie científica ahí Nave de construcción Ahí Que puedes hacerme esto Perfecto Esta nave de construcción Va para allá La flota esta ¿Viene o no? Así Va para allá Vamos a darle un poquito de caña ¿Vale? Vale Vale Un artefacto exquisible Perfecto M Eh, entiendo Y no coña Que esto ya me queda Investigar Eh, investigar sistema Que sería A la casa de Jacinto Que no podemos hacer nada Esto Me faltan dos mil Doscientos días Esto Seguir en el mapa Eh, me da igual A ver, si tengo suerte Y viene esa nave Vale, sí Ha llegado Que viene Que viene Pues menos mal que me he liado Con la tierra Porque si no esto ya Estaría hasta jodido Pues mira que le queda de vida A la base estelar, eh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Gracias Proyecto investigación Vale, pues entre comillas Bien Es que yo lo que quería hacer Era Era hacer esto Que lo del comercio Pero ahora mismo Si tengo la verdad Vamos a cogernos aquí M Y vamos a dedicarnos Eh, a este astillero A hacer corbetas Dos Y ya voy bien, ¿vale? No puedo hacer más corbetas Estoy jodidísimo Jodidísimo estoy Vale Ha aparecido la flota Podemos repararla 500 Que se vengan a repararse, tío Al menos me ha dejado La mitad de la flota Se agradece, ¿vale? Se agradece Pero vaya Vaya palicia me han dado Vente aquí A repararte Vaya hostia Vale, pues nada Tú también te vienes por allá Eh, hemos encontrado Una antigua estación espacial De los límites Del sistema Acupen La fuerte señal Residual Subespacial Que rodea La estación indica Que podía tragarse De una especie De portal Uh, vale Entiendo que tengo Que investigar algo también Estamos investigando Esto y esto 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 Y falta ese Que estamos investigando Eh, y ya está ¿Vale? En principio no pasa nada No pasa nada No se ha jodido nada Ejército Facciones Vamos a ir ahí Y repararemos Es así Menuda palicia Me han metido Y lo digo totalmente Dentro de interior Nave de construcción Está ahí Perfecto Tú Vente allí también ¿Quién me ha dicho? Un detector de rivalidad Ah, pues mira Que den por culo Y para allá Eh, nave de construcción Aquí Lo tenemos todo Vale Pues tú vente A por este Ah, no Falta de Dios Vale, pues múvete para allá Ah, no, aquí Perfecto Vale No, no, no Vale, está bien, está bien No pasa nada Coño Si quiere, está costando llegar Vamos a darle caña a esto Vale, con esto Acabamos de mejorar esto Perfecto Y me da uno de estos Que yo creo que podemos hacer Adquisición ¿Esto qué es? Nada Desbloquear saqueador Que nos permita aducciones Dominio Coste de influencia No, me da igual Ascenso tecnológico Vale Velocidad de investigación Creo que me vine muy bien Oh, hemos analizado los restos Vale, perfecto Un artefacto más Perfecto Ahora este Puede seguir con otro Esta navidad científica Por fin ha acabado Eh, mira Tengo que vete a investigar Por ahí a tomar por culo Que no cuesta nada Ah, no Vale Necesito que investigues Este planeta de aquí Está tomado por culo Pero hay que hacerlo Vale Entendemos que están Ah, hemos investigado algo Láseres de riel O Investigar los destructores Siempre está bien Bastión estelar Me viene muy bien Seamos sinceros Todo divertido Pero vamos a hacer esto A ver Tú Vas para allá Tú Vete para allá Vale Hemos perdido Ah, no Este está aquí bien, ¿no? Eh ¿Se puede pedir refuerzo? 110 de refuerzo Pedimos refuerzo ¿Vale? No sé si podríamos atacar Hemos establecido contacto Por primera vez En este hombre Vale Pues muy bien Tengo alguno por ahí Entiendo que este Vamos a mandarlo Eh Fuera Fuera Se está reparando Vale A mi otro No puede ser que tenga tanta fuerza Este hombre Nadie científica ¿Has investigado todo? Vale Ah, restos analizados Vale, vale Pues tú Sí Ah, mira Aquí, correcto Tú sí que puedes irte para allá Vete para allá Ah, no, mira Vente aquí No me acordaba Escálame esto Perfecto Perfecto Vale Entendemos que estos tres que están aquí Eh, podemos unificar Correcto Obviamente la nave científica No Que me faltaría este Que va allí Correcto Y este No puedo hacer más Porque no tengo más No tengo recursos Vale, pero esto Sí que lo podemos unir Vale, ya tenemos No se puede unir Ahora Vale, ya tengo diez Algo es algo Eh, puedo mejorarlos 42 Se pueden mejorar Vamos a mejorarlos ¿Qué fuerza tenemos? Bueno, aumentamos un poco la fuerza Perfecto 1200 Su puta madre ¿Cómo saca este hombre tanta flota? Este está aquí Perfecto Para Este va para allá Hemos recibido un mensaje del Imperio Espacial Desconocido hasta ahora Ay Perdón Le saludamos, ¿vale? En principio Bien, pero El jacinto es descubierto ¡Eh! Ahora el proyecto de espacial Abordar el jacinto Que se preparen Perfecto Proyecto espacial de sistema Perfecto Nave de construcción está aquí parado Tú estás haciéndome eso Perfecto Y la pregunta es Faltan dos Vale, no pasa nada Eh, tú estás con esto Tú estás aquí Que vas para allá abajo Correcto Vale Y la otra está ya tomada por culo La flota Pues Que viene Que viene Que viene otra vez Que viene, tío Eh, aceptamos A ver, por favor Mi ejército No, 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 no Mantener aquí En órbita ¿Cómo? Establecer estación como base principal Pues ahora mismo sí Ahora que va Pero no vayáis a por ellos No, no vayáis Que ataque la nave también Bueno, de repente 1200 Madre mía Me veo jodidísimo 800 Bueno, ha perdido bastante vida Vamos a bajar un poco la velocidad No tengo muy claro Si vamos a ganar, eh Ah, yo ya tengo Las ceres azules Creo 171 600 Le queda a ello 300 La base A ver, si lo jodemos bastante Para que la base aguante Yo encantado El jacinto abordado Traerlo aquí Perfecto Diario de misión Ya llevamos dos meses Fuera de la tierra Y seguimos en rumbo Hasta el momento Las cosas han ido Como la seda Las colores están Profundamente dormidos Perfecto Lo hemos conseguido Lo de Astronavegación aquí Aún trabaja Para conseguir fijar Nuestra posición Pero a juzgar por las estrellas Que vemos Creo que podemos decir Que con toda Con toda rotundidad Que ya no estamos En Kansas Perfecto La situación ha empeorado Ya no tenemos Ninguna esperanza realista De volver a poner en marcha El reactor Joder, qué putada Llevo gastado Los últimos reservas de energía En intentar llegar A ese maldito sistema Joder Puede que este sea La última entrada Cierre sesión Bueno Qué putada Hemos perdido el jacinto Vale, vámonos aquí Coño, cuántas batallas Me están haciendo esto, hombre Anda, está en guerra también Uff Vale, pues Ya que has acabado eso Tú vete Para investigar por aquí No sé cómo va la batalla Pero Porque me está ayudando Porque me están ayudando Que si no Le queda 600 de fuerza Bastante tocada A ver si se A ver si huyen las naves Macho Otra que está retirada Vale La cosa es que sus naves huyan Vale Bueno, realmente Su cosa es destruirla ¿Se puede hacer algo Para que las naves No huyan? Eh ¿Esto qué es? Si los recursos No Orden de deficiación de enlaces Eh Alcances de armas De naves Más 50 Muy diferente Vas a estelar Alcances de armas navales Más 50 Velocidad subnútica Menos 20 Probabilidad de retirada De combate Menos 20 Uh Esto me tienta Tiempo de base Eh Punto de Bueno Podemos hacer esto Que no puedan huir ¿Vale? Vamos a joderles Vamos a joderles con esto Si evitamos que puedan huir Esto que me llevo Vamos a intentar Que no puedan huir ¿Vale? Me quita toda la armadura ya ¿En serio? ¿Y por qué yo he perdido 5 Y ellos han perdido 3 O sea Estoy flipando Vale ¿Podemos ir a coger este planeta? Sí Muy importante este planeta Me da muchos recursos Recibimos una transmisión De estación espacial independiente De... Oh, pues muy bien De puta madre Eh Vale ¿Dónde está esto? No lo sé Esto Seguir con ello Perfecto Eso Es aquí Seguir en el mapa Vale Tengo que mejorar Las bases estelares ya Bueno Vamos a darle caña Total No podemos hacer nada más ¿Qué es esto? Eh Ofrece tratados de migración Ah, vale Perfecto Son humanos Eh Vale Nueva investigación Tengo los láseres Eh Mejorar aún los láseres O Los posquemadores Vale Vamos a investigar esto Me la juego Vamos Eso sí Como no tengo suficiente Mira Está aquí la flota Vente aquí Vale Y Tú Si puedes Hazme Un par de corbetas Mientras viene Se han ido, ¿no? Vale Perfecto Nada Pues nada Tú tira para allá Tira para allá Correcto Y vamos a intentar repararla Vamos para allá Sí, pero cada vez estoy más jodido Vale La idea es que no puedan huir Porque es que si pueden huir Me están destrozando Se pueden mejorar Sí, vente Bueno, no son mucho Y tú Pues dame otra corbeta Bueno, no va mal Y vuelven en forma de chapa, tío No lo entiendo No, no lo entiendo Ay Para allá Y para allá Se puede Espérate Entiendo que puedo comprar de esto, ¿no? Eh Puedo comprar 250 a cambio de 1.400 Y No tengo recursos ni de coña ¿Puedo vender algún recurso? Que va, estoy pelado Vale Vamos a comprar 500 ¿Vale? Y Agh, corbetas O sea A saco Esto Y esto ¿Vale? Vale No sé que me he mejorado Pero vale Y ahora sería Unidad de mensuales No está mal Vamos a tirar aquí Vale Perfecto Oh Eh, por fin Mejoramos con esto Buah, yo ni me acordaba de esto Vale Tenemos algo que hacer aquí Quieto, parado Restos en Dunbar Esto sí que sería interesante Eh, ya que has acabado Olvídate Y vente aquí Proyecto de investigación Tú vas por allá Correcto Y correcto Ah Menos mal No han venido mucho Unimos todas ¿Vale? En principio no No Esta vez Son tres naves de mierda Perfecto ¿Dónde está mi Mi defensa? Mi nave de ataque Esto es Vale Ahora sí Dime que no pueden escapar La idea es que no puedan escapar A la mierda Eh, reparamos Perfecto La nave constructora Ahí está bien Nave científica Ah, vale Necesito que venga Sí o sí aquí Vale No es verdad Nave constructora No me acordaba yo de esto Parece que no puedo Vente aquí Por ahora Me está pidiendo demasiado Que haga esta mierda ¿Qué hemos hecho? Refuerzos del camino Perfecto ¿No hay científica? Bueno Pues mira En modo auto No, mira Ahora vente tú aquí Al astillero Esta está aquí Que está investigando Bueno, tú mira Tú da igual que lo hagas ¿Y tú que estás? Ah, vale Tú vas para allá Correcto Estamos mejorando De todo lo que podamos La fuerza No sé dónde Pero me da igual No sé dónde Porque no puedo Vale La base En principio Aquí Tengo una Tengo una base Que tendría que mejorar A esto Pero no quiero ¿Vale? Ahora mismo No me sale rentable Es más Lo único que me interesa Ahora mismo Es Meterle refuerzos Todo lo que podamos A saco Victoria Eh, hemos ganado Eh, ganamos esta guerra Bien Eh, hemos ganado la guerra No me lo puedo creer Victoria Por culo, hombre No me lo puedo creer Hemos ganado la guerra Después de tanto tiempo Vale Pues tenemos algo más De investigación Perfecto Sigue con los proyectos Que hemos investigado Uh, vale No hay investigación Eh, esto Eh, sí Seguimos a investigar esto Todo lo que sea ciencia Está bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No da igual Van a cerrar la frontera En la cara, ¿no? Hacer bien en el ser pregabido Seguimos investigando A este hombre Vale Aquí tengo 16 Podemos hacer otra Que sería la 17 17 Perfecto Aquí hacemos esto Y esto Vamos a ir a saco A intentar ganarlo todo Más que nada Aquí tengo 3 planetas Que podemos Con un poco de suerte Podemos tener ya Dominaros todos los planetas Que podemos tener Vale, ya no hace falta Reesfuerzo Pero sí que me gustaría Y no es coña Es hacer 3 corbetas más Una Porzao Ah, perfecto ¿Queda otro? ¿No queda nada por investigar? Vamos a ver Vamos a dar la pausa A ver En principio Esto lo tengo 4 de 6 Esto tengo No puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada Y aquí no puedo hacer nada Vale, pues tú en principio Vete de party Para donde puedas Tú estás aquí Perfecto Y tú estás aquí En modo automático Perfecto Perfecto Vale, aquí ya tenemos Otro planeta Volver aquí Correcto Esto Importante Vamos a mejorar esto No me acordaba Entiendo que Viendo con tal tema Ahora voy a mejorarme 3 de estos Vale Porque podemos Me falta Bueno, me falta Ay, me falta mierda de esto Ah, me faltan servicios Tengo que mejorar los servicios ¿Vale? Como podamos Pero bueno Estamos mejorando también la ciudad Que es lo más importante ahora mismo Vale ¿Cuánto me cuesta mejorar esto? 60 Vale Mejora mucho el daño De la flota Uh, 1000 Ya tenemos la flota 1000 de daño Perfecto Otra que podemos ampliar Obviamente vamos a ampliar Perfecto Vamos a intentar tener Las dos que me faltan Lo que sí que voy a Me gusta Uh, más ciencias Más ciencias Eh, límite de mando de flota Más 20 Debloqueada Substancia de flota Capacidad naval Más 30 Entiendo que sí que me haría flota Porque no tengo Ahora mismo solo tengo 20 Salud del ejército de defensa Más 20 Uf, pero Voy a tirar esto, vale Todo lo que sea ciencia Me interesa Al final es lo que más Me interesa Eh, ¿qué quiero hacer? La base está bien No podemos tocar nada Me gustaría Y no es coña Acabar de tener esto Perfecto Perfecto Y este que viene aquí A ver si con un poco de suerte Podemos hacer esto también Y ya tenemos todos los planetas Controlados Entre comillas ¿Vale? Esto que vaya investigando Lo que ha salado los huevos No tengo ninguna queja Añademos Vale Perfecto Uy, mira que mono Al menos tener una flota Medio decente Necesito una flota Medio decente Es la única que se me ocurre Ahora mismo Eh, aquí Corbeta Uno más Me faltaría otra más Para llegar a 20 Que es lo que quiero hacer Ahora mismo Llegar a 20 Faltan 8 más Lo bueno es que pasan Bastante rápido los meses Y 20 Perfecto 20 corbetas Nave de construcción Hazme esto Easy Vale En principio Aquí Hemos hecho la mejora esta Que me deja hueco Si que es verdad Que la siguiente mejora Me tendría que plantear Que es lo que quiero hacer aquí Una cosa sería Esto Que sería lo de la Lo de la policía Que además me deja hacer Tener un ejército De tener ejército O tirarme directamente A hacer esto Que me da 20 de servicio Que puede ser una buena idea Vamos a tirar esto Que me va a dar 20 de servicio Aquí Ahora estamos mejorando La administración planetaria Perfecto Y ahora yo creo que Vamos a hacer también Vamos a hacer el servicio Y aquí Yo creo que si que vamos a tirar A 3 de estos Vale Mejora No tendría que voy muy bien En comida Lo único que voy Relativamente bien Pero en lo demás Estoy jodidísimo Vale Aquí Vamos a empezar con esto Que entiendo que esto Es lo del comercio Procedo de valor comercial Cada centro A ver Las oficinas No comentar Vale Esto es la pregunta Esto es Alcance Esto sería de comercio extra ¿Me tienta lo de comercio extra? Yo creo que no Esto que hace Modifica la plataforma de defensa Alcance de armas de la nave Más 50 Entiendo que esto Si que vale la pena Equipo especialista De esto que hace Hostia Ah de investigación Uff A ver Esto de que no puedan retirarse Me mola No es más Lo voy a poner Lo voy a poner en todas Menos en la principal Y esto significa que debería de hacer una tercera Pero no sé dónde Eh Aquí no A ver Tengo hecha Esta Esta Y esta Correcto Pero me faltaría hacer una aquí Cuando tengamos 200 lo hacemos Vale mira Tenemos esto que Lo vamos a pillar más que nada Porque está a 50% Pero esto entiendo que es Vindaje cerámico Que es mejor Después tenemos los de misiles Que también tenemos ahí Oh pero Esto también estaría muy bien Pero bueno Vamos a hacer esto Que no me parece mala idea Eh Tenemos un 61% de extra ¿Por qué? Agilidad científico Más 6 Eh Maníaco Más 5 Y Ah Más 5 Eh Tradiciones de propiedad Ah Ascenso tecnológico Más 10 Acuerdo de investigación Humano Uh Más 25 Oye pues muy bien No me voy a quejar a eso No quejarme Vale Aquí ya podemos mejorar Esto también Correcto Y No sé si irme Mira aquí voy a hacer No tengo ¿Qué va? Pensaba mejorar esto Pero estoy en la mierda Al mismo Eh Garancia de influencia Más 40 Perfecto Aumenta la red de espionaje Una cosa no damos No quiero enguerrar Ahora mismo con nadie Perfecto Me ha cerrado la frontera Ahora mismo Oye pues no tengo mal Imperio Dentro de lo malo No me puedo quejar Vamos a construir esto aquí Y esta nave de construcción Significa que podemos Podemos seguir avanzando Por aquí Así que vámonos por allá No No es mala idea Vale Hemos excavado Uh Obtiene mi atención A la estación de energía cuántica ¿Vale? Y un 10% Pero ya está Eh Hemos investigado Todo lo que tendríamos que Investigar aquí Así que Voy a mandar estos Que vayan a su puta bola Investigando lo que salga De los juegos Total Parece ser que vamos a ganar aquí Podemos ampliar un montón La colonia por aquí No me voy a quejar Uh ¿Qué lo tengo? Vale Aquí Bastión estelar ¿Vale? Ya ahora sí que sí Vamos a mejorar la paz Todo lo que podamos Por cierto Aquí hemos hecho esto Hemos mejorado Yo creo que vamos a seguir con esto A ver Aquí que hemos hecho Esto Esto Y esto Pues aquí vamos a hacer El holocine también Y ya está ¿Vale? Holocine es para todos No No quiero tener problemas Vale Hemos establecido con otra civilización Así que vamos a intentar Descifrar Sus maravillosos códigos Tenemos una fuerza de 1200 Que no es una maravilla Pero tampoco está mal Eh No me voy a quejar El problema Gano muy poco de esto Consumo 1.75 Puntos de migración Acuerdos de investigación Pactos comerciales Y pactos de defensa Esto es un coñazo Porque Ni siquiera he activado Los edictos Que me gustaría Eh Los edificios planetarios Son modificados De todo el imperio Que pueden Activarse o desactivarse Mediante el gasto de recursos No Campaña de educación Ganancia de experiencia de líderes Mantimiento No Esto me da igual Me gustaría hacer todo esto Pero no sé cómo ganar Ahora mismo Influencia Tengo toda la influencia Gastando Eh Gastada Esto es bueno A ver Pero me va mejor así O no Eh La estoy gastando Y la verdad Me está costando Bastante Bastante Conseguir más Más influencia Y es un poco Coñazo eso Porque sin influencia No puedo ampliar El territorio Vale Hemos investigado algo Más investigación Eh Alternativas de investigación Más uno No me parece mala idea Pero a lo mejor Mejorar por ejemplo Todo lo que son escudos Y todo lo demás Eh Al final te voy a mejorar la base Por cierto estoy perdiendo comida Eh En Unity 4 Me he puesto la mejora de comida Por lo menos es ahora lo que me interesa Aquí Vale Estamos investigando Bueno estamos haciendo todo esto Que es bastante recurso Que es bastante recurso Y poco a poco Por cierto De nada Siento Bastante Bastante ciencia Oh ¿Qué es esto? El príncipe El príncipe El príncipe elegible El título de texto Podría traducirse como Gobernante regional Este escrito es un antiguo dialecto Del idioma Que el Fossel Ha hablado en Goh 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 Si en duda Tiene alguna intención Vale ¿Esto qué es? Ganamos influencia Ocurre el suceso ¿Qué es Bob Galactic Nation? Esto qué es? Le devolvemos a sus legítimos dueños Contacta con ellos Sus prosas Es rudimentaria Y sus ideas débiles Contacta con ellos Bueno vamos a devolvérselo Perfecto Me acaba de dar Cuatro mil de electricidad Oh perfecto Oh mira pues de puta madre Ay va a venir bien eh O sea cuatro mil de electricidad Es una pasada No hay ninguna queja Vamos a darle al play Oh que es esto Eh del interior de la estrella del sistema Emerge un ser dimensional Eh un ser de dimensiones astronómicas Coño esto es eh Eterna Eh mayor que la luna típica Su cuerpo irradiado Eh lo está devorando Eh eh Su cuerpo irradia calor La misma longitud de onda de energía Que produce la estrella del sistema Hostia La la está devorando Eh wow La criatura se alimenta de De las manchas y erupciones solares Y hemos interrumpido su comida La bestia Eh suda Ondas de luz Pulsos Rápidos A una frecuencia intensa Es como el rugir Y esto de concentrarte Entiendo que es aquí ¿no? Ah este es un Wow Este entiendo que es uno de los Vale Esto es como uno de los titanes Poder militar infinito Ni siquiera puedo ver el poder que tiene ¿vale? Como mola tío Informe de contacto a Leviathan Esto es un Leviathan ¿Correcto? Las noticias de un ser gigante Que se ha avistado Por el imperio Es el negro vacío del espacio Corren como un rayo Hay preocupaciones y asombros Un Leviathan tío Como mola tío Guapo Vale obviamente para allá No vamos a ir No tengo muchas ganas de irme para allá Así que lo dejaremos ahí quietecito Tranquilo Y que haga lo que sea los huevos Eh Que voy a arreglar la guerra Este ¿vale? ¿Esto qué es? Me da igual Obviamente está huyendo Y está huyendo Y está huyendo Entendemos que como contacto Yo sigo en positivo con ello Superior Vale ya no es Eh Joder Todos son superiores a mi Que pereza ¿Esto qué es? Debes favores Ah me debo un favor Que bien Me debo un favor Pero ¿por qué me dea todo el mundo? ¿Esto qué es? Tiene una tregua con el cilio mango Claro Eh Porque Porque va a tratar O sea Y ahora mi fuerza es 1200 Tampoco te creas que es Una Eh Aunque nuestro Eh Aunque es nuestro el derecho de K-Box Este ha hecho una rebelde ¿Eh? Goffia Goffia ¿Este quiere? ¿Quiere ser impellado K-Box? Vamos a ver Este ¿Eh? ¿Sobre? ¿Sobre? Goffia ¿Dónde está Goffia? Te arrepiento Porque no tengo puntos Si no te re Te reivindicaba hasta Hasta el agua Vale Pues realmente Me estoy planteando seriamente ¿Esto qué? Imperio extranjero reivindica nuestro sistema Esto lo hemos visto Y Y eso haremos Perfecto Cuando acabemos esto Seguramente lo que haré Será espiarlos ¿Vale? A estos gilipollas Por si las moscas Vamos a mandar esto aquí ya No hice un pelo No, no, no Quédate aquí Quédate aquí Que me sale más barato Si no recuerdo mal A ver A ver Esto siguen investigando A ver Vente un momento aquí Y vuelve Date un paseo Perfecto Interesante Hemos establecido con esto Y ahora a este Vamos a aspirarlo Vamos a meter a este hombre Aceptamos A la mierda Red de espionaje establecida Perfecto Va No llego ahí ni de peña ¿Esto qué es? 9.700 Agüeta ¿Qué es esto? Una estación que tiene 9.700 Vale Disponible en materia oscura Encontrada Ah, vale Me da igual ¿Y esto podemos negociar? Queremos encargar una obra de arte Queremos ser vuestros mecenas ¿Cómo, cómo, cómo? Saludos Yo gran maestro De la compañía de artesanos Os saluda ¿Qué podemos hacer por vosotros? ¿Una obra de arte Para vuestro disfrute? ¿O preferir patrocinarnos Para que creamos belleza En otro mundo? Cuéntanos más sobre tu campaña Somos la campaña de artesanos ¿Organizar un festival? No Queremos ser A ver Una obra de arte 600 Vale Opinión más 10 Accede a una Exhibir monumentos artísticos Decisión que puede promulgarse En el planeta Con los siguientes efectos ¡Honda! Nah Y ser mecenas Gastó 2.000 Y ganó Más 10, 20 de opinión Nah, ahí también No me molestan Ni tampoco quiero saber nada de ello Mientras esto Que vayan investigando Me parece de puta madre ¿Qué tienes? Desempleo actual Menos 1 Vale Pues bueno Aquí entiendo Que Que hacemos En la capital En la capital Hacemos de comida Vale Y por cierto Funciones Aquí no hay nada No puedo quitar nada No puedo quitar nada Y no puedo quitar nada Bueno Por ahora Si va bien Vale Hemos investigado Los escudos Perfecto Oh Explorado estos recursos Vale, vale Entiendo que todo esto Viene bien Pero lo de poder Explorar recursos extra Como ejemplo Son estos y estos Me va a venir muy bien La base esta Cuando venga La vamos a Correcto Vamos a actualizar Que fuerza tiene ahora mismo 1232 Vale Recordarlo Vale Ya tengo los bastiones estelar Vamos a hacer el hangar Como este es el que más me preocupa Obviamente Vamos a mejorarlo No me jodas Vale Tenemos ahora Una Una base aquí Que me viene muy bien Otra aquí Que me viene muy bien Otra aquí Tres Vale Y por ahora Ya no necesito más Y cuatro Que es la principal O sea Por ahora No estamos mal Si nos podemos quedar Con todos estos recursos Yo lo veo bien El servicio de inteligencia naval Ha informado de varios ataques Contra naves espaciales De nuestro espacio En los últimos meses Esto de Vale Pues tenemos que ir a por ellas Entiendo que podemos atacar ¿Cuánto tienen? 400 Podemos atacarlos Vale Vamos a atacar estos Tompo Piratería Vale Entiendo que es piratería Pura y dura Así que vamos para allá Vale Vamos a ver el combate Bajamos velocidad A 1200 Vale Vale Entiendo que las que están rojas Son muertos Y los otros son Que han huido Vale Aquí no Aquí nada Vale Aquí no escapa ni una Eso está bien A ver Pero gráficamente Los combates Están guapos Me molan mucho Los combates Perfecto Hemos ganado Que se vaya a curar A casa Y no tenemos Un proyecto Hostia Mira Es que están guapísimos Los soles Me parecen espectaculares No sé por allá Tengo algo que investigar No Una mierda Me hago un paro El yacimiento Seguir en el mapa ¿Dónde está este yacimiento? Ahí No me sirve Esto tengo 4 Y planetas habitables Tengo 3 de 8 Te jodidas Lo único bueno Que ya estamos empezando A almacenar esto Que me viene muy bien El combate ha estado muy bien Easy Vale ¿Qué vamos a hacer aquí? Esta base Estación Estación Defensa 1, 2 y 3 Vamos a mejorar esta base Todo lo que podamos Por ahora Es la que más miedo me da Ah, vale Nave de construcción aquí Y nave de construcción ¿Dónde? Ah, se ha acabado Vale Vamos a por este Que es el más importante Ahora mismo Y después yo creo Que iremos a por esto De aquí abajo Total, está independiente Un lado de otro Hemos encontrado Otro portal Subespacial Abandonado Está cerca De Chanchun Parece Que ha sido construido Por nanorobot Microscópicos Del diseño Desconocido Esto me recuerda Mucho al Integrante Oh Saludos para ti Y para tus Estrella raza Vale Esto me recuerda Mucho a la serie Esta de Ah, la estaba viendo Ahora Ah, la estaba viendo En Amazon Prime ¿Cómo se llama, tío? No me acuerdo Se me ha olvidado Se me ha olvidado El nombre completamente Pero bueno No pasa nada Eh, el extensión Imperio del sistema Vale, perfecto Y esto es El mantenimiento De base externa El número 20 Vamos a tirar a esto Que entiendo Que me bajará esto Un poquito Se me ha olvidado Completamente Lo que quería decir Da igual No pasa nada Oh, muy bien ¿Dónde? Investigar Obviamente Molaría mucho Llegar aquí Pero va a ser muy difícil Llegar ahí Ya te lo dejo caer Despansive Coño, la serie Era Despansive No me acordaba, tío Te lo juro Vale, chavales Ya tenemos el primer astillero Ahora que tenemos El primer astillero Pero voy a mejorar esto Que aquí voy a poner Eh, cañones El fundarero Seguro Y cañones Es Yo creo que vamos a poner Eh, añade Dos espacios de armas Medianas a la base estelar Añade dos espacios de armas A la base estelar De misiles Vamos a añadir Lo de los misiles Que me parece bien aquí Y ahora aquí No sé si añadir esto Que es lo del valor comercial Que tampoco me tienta mucho O Esto que me aumenta El alcance de la defensa Vale, vamos a mejorar todo esto Yo creo que va bien Y con esto Vais a ver la diferencia Que va a tener Una Una estación O sea, esto Que esto realmente Ahora mismo es Un bastión estelar A un puerto estelar Compara la diferencia Que va a tener de fuerza Eh Lo que es una pasada Vale O sea, ahora mismo Estamos hablando de 1600 Me estoy haciendo las defensas Que es bastante importante Vale, a este hombre Vamos a mandarlo para acá Y ya con esto Aquí Justamente aquí Va a caer Una mejora de estas Esa será mi quinta de O sea, mi 5 de 5 Vale Total, no sé hasta dónde Vamos a poder extenderlos Estamos explorando un montón Por aquí arriba Que no me esperaba para nada Ampliar tanto el territorio La verdad que no tengo Ninguna queja Eh Por ejemplo Hay puntos clave Por ejemplo Que toda esta base de aquí Si yo pusiera aquí Una Una estación espacial Defendería todo esto Igual que aquí No he hecho No la he hecho Y debería de hacerla No la voy a hacer Porque ya tendría 5 de 5 Vale Ahora mismo no me sale rentable Pero aquí debería hacer otra Igual que tengo hecha esta aquí Y la debería de mejorar Todas las bastiones estelares Pero por ahora Se van a quedar así como están Vale Pues ahora Hemos hecho esto Que ordenador de fijación de la nave Que me da Ambición calática menos 20 Ordenador de fijación de enlace Modificación de plataforma de defensa Alcance de armas navales Más 50 Alcance de armas navales Esto está muy bien Significa que Bien, 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 bien Vale, vale, vale Alcance de sensores más uno Vale Este está jodido Si quiere entrar aquí Por mi territorio Lo tiene jodido Con esta base Que tiene 3600 de defensa Vamos a verla Vamos a verla Porque de cerca Se tiene que ver de puta madre Ah, claro Mira Aquí está La base Con las estaciones Pequeñitas Que he hecho tres O sea, puede poner hasta nueve Si quisiera Podría hacer seis más ¿Dónde está la otra, tío? Eran tres, ¿no? Una Dos Ah, y tres Vale O sea, imagínate nueve bases Y esto es una base Y esta A ver, vamos a ver Aquí ¿O te hace? Es bastante más pequeña ¿Vale? Admitámoslo Eh, compararla de tamaño Pero mola mucho Mola mucho 3600 Entiendo que podría mejorarla más Incluso Pero por ahora Se va a quedar ahí Y con esto, tío Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este capítulo Como siempre Dadle a like Suscribir Comentar Y me decís A ver qué tal Está funcionando Este juego Y nada Nos vemos En el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!